Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Esa vieja rica chona Que tiene degustador Esa vieja rica chona Que tiene degustador Me da lo que yo le pida Y siempre le hago el favor Me da lo que yo le pida Y siempre le hago el favor Ay hombre, de llevarla a mercar Por el marido Del manejo de su coche Por el marido De gozar su billete Por el marido De sacarla de noche Por el marido Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Esto va para todas mis comadres El del ritmo El del ritmo soy yo Grupo Ave María Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Esa vieja rica chona Dice que yo soy un santo Esa vieja rica chona Dice que yo soy un santo Dice que yo soy un santo Porque siempre a toda hora Lo estoy haciendo el milagro Porque siempre a toda hora Lo estoy haciendo el milagro No hay hombre De sacarla a pasear Por el marido De gozar su dinero Por el marido Del manejo de su coche Por el marido De sacarla de noche Por el marido Rica, 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 rica chona Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona De llevarla a mercar Por el marido De llevarla a bailar Por el marido De llevarla al casino Por el marido De manejar su billete Por el marido Rica, 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 rica chona Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Rica, rica, rica chona Chau.